Céntrate, adiós te pido Unos días que no me quedan Las noches que aún no llegan yo Adiós te pido Los hijos de mis hijos y vecinos de tu hijo Adiós te pido Que mi cuerpo derrame tantas aire y se levanten Adiós te pido Mi amor descarte como de amarte Céntrate, adiós te pido Tu sonido más de vida para darte Mi corazón no me quedan Tu sonido más de vida para darte Céntrate, adiós te pido Tu sonido más de vida y odio Adiós te pido Si me muero, sé de amor Si me enamoro, sé de dos Que mi cuerpo derrame tantas aire y se levanten Unos días que no me quedan Si me muero, sé de amor Si me enamoro, sé de dos Que mi cuerpo derrame tantas aire y se levanten Como una luz que ya no me quedan Adiós te pido Mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Y con tu mano se muere que mi padre me recuerde Desde que eres a mi lado y que más nunca te me vaya Que mi amor no es que a segundo de amarte Sé trate, adiós te pido Si tu más de vida para dar, mi corazón puede llegar Si tu más de vida para dar, tu alma siempre te da Y yo, un segundo más de vida yo Me muero o sea de amor, si me enamoro o sea de vos Y en tu voz y en tu corazón, en los días algo te pido Me muero o sea de amor, si me enamoro o sea de vos En tu voz y en tu corazón, en los días algo te pido Me muero o sea de amor, si me enamoro o sea de vos En tu voz y en tu corazón, en los días algo te pido Me muero o sea de amor, si me enamoro o sea de vos Y en tu voz y en tu voz y en tu corazón, en los días algo te pido Yo, a Dios lo he pido